Frushi, una abreviación de frutas y sushi, pero sin salmonella. Platícame, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué carrera? Vengo de Cahuatca, Sonora. Mi nombre es Sharon Pérez López. Soy de la carrera de Mercadotecnia. Magnífico. Están presentando ustedes Frushi. ¿Qué es? Platícanos. Es un postre a base de arroz y fruta con queso crema y pepino. Con aderezo de salsa de anguila, crema de coco, texera o calienta. ¿Cómo nace esto? Me decía tu compañera que les están asesorando algunos chefs. Sí, es un muchacho que tiene ya experiencia en el mercado de esto. Tiene seis años de experiencia. Una asesora que es química en alimentos, un asesor financiero y una asesora en mercado. ¿Tiene la posibilidad de comercializarse, de hacer un proyecto viable? Sí. Primero se va a comercializar a través de los restaurantes y dependiendo de la aceptación de las personas, ya se va a establecer una cafetería o algo más en forma. Sí. Ajá, en forma.